¡Avencita en la iglesia! ¡Considerando y considerado! ...con hechos reales y cualquier coincidencia con la realidad es mera casualidad. ¡Considerando y considerado! Que los angelitos no habían sido tan santitos porque oscurecía un poquito y andaban detrás de las imbebecitas. ¡Mierda! ¡Considerando y considerado! Que los angelitos de sus notas altas iban perseguiendo y las chicas altas, Daniela, Janine y Vivi, ni buena les iban dando. ¡Considerando y considerado! Que el becucho lo ve, que con París se va cambiando y en la juventud mejores chicas van con el tejado. ¡Considerando y considerado! ¡Considerando y considerado! ¡Considerando y considerado! Gutiérrez Ramal y Joaquín Durán, alias Muda Happy. Orenías Gutiérrez estaba peleando. Mientras tanto, Carlos Moronda, hijo, se la estaba cargando. ¡Considerando y considerado! Que Rosmar Dávila, de muy goleadores se va dando. Y su pase para Real va perdiendo. ¡Considerando y considerado! ¡Considerando y considerado! Que Vladimir Fernández, el cholero, se anda creyendo. Sin embargo, un jugo acuario va conquistando. ¡Considerando y considerado! ¡Considerando y considerado! Eso a veces pues uno de presume y presume y hago una cervecita lindita, ¿no? ¡Considerando y considerado! Que el grupo cálidos de cálidos no tiene nada. Porque en la juventud muchas noches frías han pasado. ¡Considerando y considerado! Y lo peor, les cuento, pues en el local noches frías y tenemos lluvia artificial. No sé qué vamos a hacer con eso, gotera, gotera, gotera. Creo que vamos a hacer una mierda de poleras mojadas. ¿Qué les parece? ¡Considerando y considerado! Que la directiva 2020, por cuestiones amorosas al grupo cálidos, va socapando y la compensa va quebrando. ¡Considerando y considerado! Que la directiva 2020 anda pregonando que son las mejores, sin embargo la gente les va diciendo fiestas chincachis. ¡Considerando y considerado! ¡Considerando y considerado! Que Sofía, Carolina, alias las Hermanas Fatales, de muy divinas se las estaban dando. Y sin embargo, mis esfriados van agarrando. Ya, ahora pasamos a la cartelera de cines. Por favor, pongan mucha atención porque esta noche varias películas se van a estrenar. Pongan mucha atención. Estos son los estrenos que ni siquiera Hollywood los va viendo. Cine, Yachtachimpa, presenta la sensación mundial, las rompemesas, protagonistas estelares. Yari y Enrique, ganadores del Oscar. Cine, Flor Chichella, presenta su estreno. El año Macanacu, con el actor principal, Robert Alias, en Lambada. Y la actriz multipremiada, Milenka. Cine, Ora y Cantu, presenta la película, Manapuni, Risacchu, Carnaval Man, con el actor principal, Omar, alias El Pideoro. Cine, Cholancas, presenta la película, Taquillera del Reporte. Vistoño sin fin, actores, juventud que manda, y nuestros hijos, Chas Callabi. Avisos y clasificados, por ahí se les ha perdido una tanguita, no sé, el día martes. Por ahí ya vamos a encontrar. Voy a leer, por si acaso, no sé qué hago. Clasificados, se imita el gran desfile de modas, auspiciado por Cachos Manzoni, alias, alias El Hado Mocoquiz, tu cabeza. Participantes especiales, nuestros modelos, pongan mucha atención, por favor, nuestros modelos espectaculares. Carmen Escalante, Daniela Medina Sely, Sofía Chambi y demás niñas. Pegan, que van las niñas. Este cacho es terrible. Aviso, se necesita novio fiel, que no haga locura, es referencia. Mirta Solís, y en último caso, llamar a quien le dio el día. Muchas gracias, público presente. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por la presencia, el cariño, la fidelidad que nos demuestran. Hasta el siguiente año, pues, por favor.